Fernando Rodney criticó a Nelson Cruz por el roster de República Dominicana en el Clásico Mundial. Nelson Cruz, en su rol de gerente deportivo, sigue recibiendo críticas de parte de algunas antiguas figuras de República Dominicana, debido al roster confeccionado para la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Ahora fue Fernando Rodney. En efecto, el ex cerrador Grande Liga declaró al programa Z Deportes, de la emisora Z01 Digital, que si Cruz pudo autoincluirse en la nómina y meter a Robinson Cano, también pudo haber tomado en cuenta al propio relevista. Me dejaste afuera del roster de República Dominicana para el Clásico, pero si hubo espacio para Robinson Cano y para ti, también lo había para mí, dijo Fernando Rodney, en clara alusión a Nelson Cruz pero sin desvelar el tono. A sus 45 años, la flecha, no volvió a lanzar en MLB desde 2019. Sin embargo, ya sabe lo que es participar en rol estelar en un Clásico Mundial de Béisbol, puesto que fungió de cerrador en un 2013 donde Quisqueya se llevó los máximos honores, derrotando en la final a Puerto Rico. ¡Gracias!